Sean todos bienvenidos a un nuevo video en Cuéntamelo Todo. Hoy te contaremos 20 cosas que quizás sabías o tal vez no sobre Venezuela, desde una gran potencia petrolera hasta una espectacular gastronomía. Además, te contaremos pequeños datos de la crisis que la queja. Todo esto y más sabrás a continuación, así que toma tu asiento que ya vamos a comenzar. 1. Venezuela ostenta el título de ser el hogar de la cascada más alta del mundo. 2. El salto ángel, también conocido como querepacupaybená. Este majestuoso salto de agua lleva consigo el significado de salto del lugar más profundo, en el idioma pemón. Su ubicación se encuentra en un afluente del río Caroní, específicamente en un brazo del río Carrao. Con una impresionante caída total de 979 metros, destaca por una cascada ininterrumpida que se extiende a lo largo de 807 metros. Esta maravilla natural ha sido reconocida por los récords guinés como la cascada más alta del mundo, añadiendo un toque de landiosidad a la riqueza natural de Venezuela. 2. En las tierras venezolanas se comparte la vastedad de la selva tropical más extensa del planeta, el Amazonas. Este coloso verde no solo pertenece a Venezuela, sino que se extiende por otros 8 países sudamericanos, con una asombrosa extensión de 5.5 millones de kilómetros cuadrados. El Amazonas fue aclamado en el año 2011 como una de las 7 maravillas naturales del mundo, subrayando la magnitud de este pulmón verde que contribuye a la biodiversidad global. 3. La Organización Internacional Guinness ha otorgado el récord mundial al fenómeno meteorológico conocido como el Relámpago de Catatumbo, que se manifiesta en la cuenca del lago de Maracaibo, debido a la mayor concentración de relámpagos. Este asombroso fenómeno se presenta durante 240 días al año, desde abril hasta noviembre, con una duración nocturna que abarca de 8 a 10 horas, y se caracteriza por registrar entre 8 y 60 relámpagos por minuto. En enero de 2014 se anunció el nuevo récord mundial que certifica esta región como el lugar en la Tierra con la mayor generación de relámpagos por kilómetro cuadrado al año. 4. En el siglo XX, Venezuela se destacó como el principal exportador de petróleo a nivel mundial. Sobre el papel, Venezuela es un país rico. Está probado que sus reservas de petróleo son las más grandes del mundo, pero un exenso de confianza en el petróleo, que representa alrededor del 95% de sus ingresos en exportaciones, dejó al país en una situación vulnerable cuando el precio del crudo cayó en 2014. Venezuela entró así en un déficit de moneda extranjera, que le ha impedido importar bienes al mismo nivel en que lo hacía antes, y los que llegan son escasos. El resultado es que las empresas aumentaron los precios de estos productos escasos, dando rienda suelta a la inflación. Si a eso se le añade que el gobierno venezolano comenzó a imprimir dinero extra y decidió aumentar el salario mínimo para ganarse el favor de las clases populares del país, la moneda comienza a perder rápidamente su valor. 5. Según las cifras de las Naciones Unidas, unos 8 millones de personas han decidido agarrar sus pertenencias y marcharse del país desde que comenzó la crisis en 2014. La mayoría de los que decidieron irse cruzaron a la vecina Colombia. Desde ahí, algunos decidieron después moverse a Ecuador, Perú y Chile. Otros se fueron al sur de Brasil. 6. El lago de Maracaibo, con una superficie que oscila entre 13.210 y 13.820 km2, ostenta el título del lago más extenso de América Latina, que ocupa el 19º lugar entre los lagos más grandes del mundo. 7. En un intento de atajar la crisis, el gobierno decidió lanzar una nueva moneda, el Bolívar Soberano, eliminando 5 ceros del final del viejo Bolívar Fuerte y vinculándolo a una criptomoneda. El Petro, en agosto de 2018. También comenzó a circular 8 billetes nuevos por valor de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 Bolívares Soberanos, además de dos monedas nuevas. Otras medidas incluyeron aumentar el salario mínimo 34 veces respecto a su nivel anterior y frenar los generosos subsidios a los combustibles de Venezuela para aquellos que no tengan el llamado carnet de la patria. 8. Dos elementos venezolanos, Los diablos danzantes de Venezuela y la parranda de San Pedro, de Guarenas y Guatire. Están inscritos en la lista de patrimonio cultural inmaterial. 9. Venezuela ha logrado un hito único al ser el primer país en ganar dos coronas de belleza en dos años consecutivos. 10. En Venezuela se registró toda la tecnología petrolera conocida en el mundo actual, destacándose la Orimulsión, una marca registrada por las empresas Corpoven, La Goven e Intebep, la filial de PDVSA. ¡Ey! Antes de continuar, hacemos esta breve pausa publicitaria. ¿Quieres descubrir los secretos más exclusivos de la vida de diferentes artistas, estar al tanto de datos de diferentes países y conocer las noticias más relevantes del último tiempo? No puedes perderte ningún video que estaremos subiendo. Por ello, dale like y suscríbete, y así te mantendrás informado de todo esto y más. ¡Te esperamos! 11. El cacao venezolano, es reconocido como el mejor del mundo, respaldado por una reputación que se remonta a 500 años desde la conquista española, gracias a las condiciones climáticas y geográficas del país que lo convierten en un lugar ideal para su producción. 12. Venezuela, adverga una diversidad climática que abarca todos los tipos climáticos del mundo en su geografía compacta, que incluye bosque húmedo, árido, semiárido, templado, páramo, llanos, nieves perpetuas, desértico tropical, selva y sabana. 13. Un hito gastronómico venezolano se logró con la creación de la arepa más grande del mundo, elaborada con masa de maíz o harina y con un impresionante peso de 493.2 kilogramos. Esta hazaña culinaria fue llevada a cabo por la marca Harina Pan, filial de Empresas Polar, en Caracas el 23 de marzo de 2011. La celebración de un día de la arepa resalta la importancia cultural de este popular alimento. 14. Podría decirse que el mayor problema al que se enfrentan los venezolanos en su vida cotidiana es la hiperinflación. Este fenómeno económico hace que se dé una subida del nivel de precios muy rápida y continuada, haciendo que el dinero pierda rápidamente su valor. El resultado es que todo se encarece, desde los alimentos a las facturas de los gastos corrientes. De acuerdo con un estudio realizado por la Asamblea Nacional de Venezuela en manos de la oposición, la tasa de inflación anual alcanzó el 1.300.000% en los 12 meses hasta noviembre de 2018. Para fines de ese mismo año, los precios se duplicaban en promedio cada 19 días. 15. La heladería Koromoto, fundada en 1981 en la ciudad de Mérida, se ha ganado el reconocimiento internacional al ostentar el récord Guinness por tener la mayor cantidad de sabores de helado en su menú, alcanzando la impresionante cifra de 860 sabores, lo que le ha valido el título de la heladería con más variedades en el mundo en dos ocasiones consecutivas. 16. Venezuela se destaca por ser el lugar de origen del bisturí de punta de diamante, una innovación desarrollada por el científico y médico venezolano el doctor Humberto Fernández Morán. Este bisturí especial con punta de diamante se posiciona como uno de los siete notables inventos de Venezuela. 17. El país también es reconocido por producir el mejor ron del mundo, con una tradición de fabricación que se remonta a finales del siglo XIX. 18. Venezuela ha mantenido una destacada posición en la industria del ron. En el Congreso Internacional del Ron 2015, celebrado en Madrid una marca venezolana, Caraupano se alzó con el premio al mejor ron del mundo en diversas categorías, consolidando así la reputación de excelencia en la producción de esta bebida. 18. Venezuela ostenta el orgullo de haber albergado el primer pueblo fundado por europeos en Sudamérica, Nueva Cádiz, establecida en el año 1500 en la actual isla de Cubagua, al norte de Venezuela. Fue pionera como el primer asentamiento europeo en la región. Su economía se basaba en la extracción de perlas, marcando un hito histórico en la presencia europea en el continente sudamericano. 19. El béisbol ha arraigado como el deporte nacional de Venezuela, una tradición que se remonta a la significativa migración estadounidense durante la abertura de los campos petroleros en el país. 20. En el estado Tachira se hizo un descubrimiento paleontológico notable. En el año 1992, en el sector de la Quinta, se halló el primer dinosaurio venezolano, marcando también el primer hallazgo de este tipo al norte de América del Sur, según la afirmación de los científicos. Los fósiles desenterrados datan de hace 201 millones de años, revelando un fascinante capítulo en la historia prehistórica de Venezuela. Y con esto, llegamos al final de este increíble video, pero esto no acaba aquí. Aún hay mucho más por explorar en nuestro canal Cuéntamelo Todo. Recuerda activar las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo video que subamos. Te prometemos que te sorprenderemos con contenido único y emocionante. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en la próxima, aquí en Cuéntamelo Todo.